Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Estamos entrando al décimo día. Ya estamos en el décimo día de cuarentena. Muy buenos días con todos. Buenos días, buenos días. La primera muerte por causa del coronavirus ha fallecido una señora de 66 años, de Trujillo. Y es lamentable, ¿no? Es lamentable que más personas estén siendo víctimas de este virus. Vivimos épocas bien difíciles. Hasta lo último reportado, siete fallecidos, 416 contagiados. Bueno, creo que no hay cura hasta ahora. Se habla de una posible cura, pero no hay cura hasta ahora. Estamos en una situación complicada, de incertidumbre, de dudas, de temor, de no saber qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a suceder mañana, pasado? Vemos por las noticias en redes sociales, en páginas de noticieros internacionales, como la CNN Español y entre otras páginas que siempre estamos revisando. Yo creo que el índice de fallecidos crece día a día, como Italia, que están pasando momentos tristes por la cantidad de personas. En Italia ya son más de 6.000 personas que han fallecido. Más de 6.000 personas, ¿no? ¿Italia es en este momento el país con mayor índice de fallecidos, amor? Ya están por alcanzar casi a China. Ya están por alcanzar a China, ¿no? Sí, en Italia tenía 6.073 a la mañana casi. Bueno, en Italia me dicen ya estamos en 12 días de cuarentena. Es difícil, en verdad es bastante complicado. No solamente para personas que trabajan en una empresa privada o en el Estado, que tienen de repente una situación estable. Bueno, nosotros siempre estamos revisando noticias de portales, ya sea de nacionales y también de portales de otros países, ¿no? Bueno, el gobierno de Italia ha impuesto medidas más drásticas aún. Hasta el 31 de julio ellos se van a cuarentena. Ahí está, pueden buscar después la fuente. Y así están ellos, ¿no? El ejército también está en las calles. Bueno, este, ahora se ha sumado, ¿qué país se sumó? Ah, la India. La India, ¿no? La India ya se sumó también a los países que están haciendo cuarentena. Ya, ya va a 0, 0 horas. Yo, sí, me imagino mucha gente... Me preguntan, Katia Serpa, con respecto a tu pregunta, yo no podría dar esa información. Esa noticia está desde ayer. Pero no podría darte información, Katia, porque es una información que solo le corresponde a sus familiares. Si sus familiares no se han pronunciado, sus amigos, queridos y allegados, no sería yo la persona indicada para hablar al respecto. No me llevo las manos al rostro. Bueno, yo, este, me he aseado las manos completamente. Acabo de regular el desayuno a mi esposo. Y en todo momento me estoy lavando las manitos. Sé que también han dicho que no estemos con anillos, con aros, con pulseras. Bueno, yo no solamente estoy usando mi anillo. Solamente es lo único que estoy usando. Y además que yo, desde que he empezado la cuarentena, que inclusive yo lo he empezado mucho antes, ¿no? Desde que se dio la primera medida. Mira, nosotros estamos, o bueno, yo estoy sin salir porque mi esposo sí ha salido. Él es el responsable de salir y hacer las compras. Mi hija y yo no hemos salido desde el viernes pasado, ¿no? Estamos en casa y esperando y rogando a Dios que pase esta situación. Y eso es lo que yo les pediría. No hay cura. Sabemos que nuestro sistema de salud pública no está, pues, a la altura de países desarrollados y del primer mundo como Italia o como Estados Unidos. España. España. Entonces, es lamentable, ¿no? Lo que podría pasar. Ayer escuchaban en la transmisión del mensaje a la Nación del Presidente y de sus ministros. Comentaban mucho, ¿no? Si no nos cuidáramos o si no hubieran tomado las medidas que han tomado, en este momento el país tendría cuatro millones de contagiados. Una cifra que realmente, pues, es alarmante, ¿no? España supera a China en muertes. Hace tres horas. España supera a China en muertes por COVID-19. Y es el segundo a nivel mundial. El primero es Italia. El primero es Italia. Así que, chicos, a cuidarnos, a protegernos, a estar dentro de... De casa, no salir, salir lo menos posible. No, me dicen, no me toco la cara. No se preocupen que estoy con las manos limpias. En todo momento me las estoy aseando. Es más, ahora me he aseado porque voy a maquillarme un poco. En un ratito tengo un enlace con TV Perú desde acá, desde mi casa. Así que, bueno, por un tema de que voy a tener una exposición de unos minutos en prensa. Entonces, voy a maquillarme un poquito. Pero, este, luego me voy a lavar la cara porque he visto varios portales que también no es bueno estar maquillada. Ni contar, este, con joyas, ¿no? Estoy con lo simple. Estoy con lo más simple en caso. Katy, manda saludos para el rey Nelson Leiva, más conocido como Cheroca. Saludos, Cheroca. Saludos para Fernando Pinedo. Saludos desde Barcelona. Cuidarse en especial con la gentita del ermitaño. Saludos, Fernando, allá en España. El celular, el recibir dinero también es propenso a contagio. ¿Cómo puedo recibir dinero, amiga? Este, tratar, las personas que están laborando y están de repente trabajando o recibiendo dinero, tienen que estar con guantes. Tienen que estar con guantes, obligatoriamente, con guantes. Y el celular, tratar de estar desinfectándolo con toallitas húmedas, con alcohol, es la manera de poder protegernos. Y también, otra cosa que les quería comentar es que tenemos que cuidar nuestros alimentos. De hecho, esta situación no sabemos, estamos en el día 10, nos falta aparentemente 5 días para terminar la cuarentena. No sabemos qué viene más adelante, así que hay que tratar de cuidar nuestros alimentos. Yo, en mi caso, por ejemplo, ayer ha sobrado tallarín de lo que habíamos preparado. No lo he botado, lo he guardado. Lo estoy calentando para tomar mi desayuno. Y, en lugar de pan, voy a comer tallarín, ¿no? Así que, yo estoy tomando esas medidas, no estoy desperdiciando nada. Si me sufro frejoles el día de ayer, lo hago tortilla el día siguiente. Guardo todo. Porque, bueno, lo único que no podemos guardar son los, este, de repente la ensalada, la lechuga, las cosas que tiene el limón. Judy Astudillo, estamos preocupados, estamos encerrados para combatir esta pandemia. Ayer, solicita apoyo. Sí, me imagino el gobierno que nos ayude en el callao. Están pasando momentos difíciles. A ver, voy a... Judy Astudillo, hola amigos, estamos preocupados. Hola, amiga, estamos preocupados, encerrados para combatir esta pandemia, amiga, como figura. Solicita al gobierno que nos devuelvan lo del Fonavi. Nosotros somos independientes, somos... Y no tenemos cómo sobrevivir a esta cuarentena. No hay dinero para comer. Por favor, menciona lo que estamos pasando. Una situación difícil. Al alcalde del callao que apoya al pueblo que lo necesita, por favor, exponga esta situación. Judy Astudillo. Bueno, espero que el alcalde pueda tomar medidas al respecto también y apoyarlos, nuestro presidente. Amor, pásame ese pañito húmedo, por favor. Estoy preocupada porque ya también se nos acaban las provisiones. El último pedacito de pañito que nos está quedando. Ayer usé... Están pasando momentos difíciles. Es la mitad, ayer usé la mitad. Guardé la mitad para hoy porque sabía que me iba a maquillar. Y bueno, ¿no? Entre tantas cosas, hay que estar en el mínimo de cuidado. Igual previo ya me he lavado las manos. Igual también siempre estoy desinfectando el celular. Pero también no estoy saliendo para nada, como les digo, ¿no? Yo estoy incluso dos días antes de la cuarentena, yo ya no he salido. Es decir, no salimos desde el viernes 13. ¿Dónde te pasa? Desde el viernes 13 no hemos salido. Saludos para la gente de Huacho, a la familia Poma, Arequipa, la gente de Yura, por favor. Dicen, ellos necesitan apoyo también del alcalde. Ojalá todos nuestros alcaldes de todo el país puedan tomar cartas en el asunto y puedan también ponerse en contacto con su población. Sobre todo en provincia, ¿no? Que de repente, no es como Lima, que somos demasiadas personas. De repente en provincia es más fácil acercarse a la población. Neyser, Zabaleta, son de la ronda. Aquí estamos haciendo rondas para que se siga cumpliendo la cuarentena. Qué bueno. Para Félix Jr. por su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Félix. Estamos pasando una situación complicada, pero bueno, saludos. Saludos para la gente de Ica. Pucallpa. Bueno. Hay muchas chicas que me vienen diciendo, Kat y maquillaje, Kat y maquillaje. Sé que no es el momento. Yo lo voy a hacer ahorita porque tengo en breve una transmisión con TV Perú desde la casa. Y bueno, vamos a guiarnos un poco, ¿no? Un poquito. Así que... En realidad ya casi ni maquillaje hay. Estoy que ya no tuve tiempo de abastecer mi maquillaje. Es lo último que se me hubiese ocurrido. Ya no hay. Ya no hay. A ver. Hay cómo sacar esto. Ya se acabó ya. En realidad ya lo veía venir. Y justo antes de que pase esta situación, ya decía yo, voy a ir... Antes de pensar que vamos a pasar esta situación, voy a ir... Voy a ir a comprarme mi maquillaje. Y ya no. Así que solo me voy a tapar las ojeras. Anoche vi una película. ¿Cómo se llama, amor? ¿93 días para sobrevivir? Sobre el ébola. Sobre el ébola. En verdad, muy buena la película. Muy buena la película. Ya voy viendo varias películas ya, pero esa me ha gustado muchísimo. También hemos visto la del zombi. ¿Cómo se llama? Ah. Ya hay un montón. No me acuerdo. Ay, chicas, me olvidaba. Este, no voy a mostrar la marca de mi crema, pero antes de maquillarme siempre me pongo crema hidratante. Ya me la había puesto. Quería comentarles eso y se me pasó. Bueno, no hay base ya. Así que solamente me he cubierto mis ojeras. Dios nos cuide, sí. Les comentaba. No hay cura. No tenemos un sistema de salud bien implementado. Porque, bueno, creo que esta situación en todos los gobiernos, en todos los países del mundo va a hacer que los presidentes, que los gobiernos, los ministros le dediquen un poco más de inversión al sector salud. Con suerte, ahí está. Ahí está. Ahí lo poquito que salga. Saludos para Fabián y Matías, de parte de Berito. Ellos son sus hijos. En Argentina ya estamos en el octavo día de cuarentena, que todos cumplan. Yo me quedo en casa. Percy, Percy Hugo, haz tu guaman Robles. Este, qué mal comentario que haces, de verdad. Qué mal comentario. Me pones que soy una monga, que saque mis propios temas, que no me vote. Monga de M, puntos suspensivos. Pero mira su perfil. Te voy a tomar un pantallazo. De dónde es. Seguro debe ser. ¿De dónde se llama? Una persona. A ver, busca, amor. Percy Hugo, haz tu guaman Robles. Debe ser seguramente una cuenta falsa. De lo contrario, no me explico cómo en una situación tan difícil en la que pasamos. Haz tu guaman Robles. Percy Hugo, haz tu guaman Robles. Cómo en una situación tan difícil te expresas de esa manera, de verdad. Qué triste. Una persona de la Oroya, de Tarma. Y conozco mucha gente de la Oroya y Tarma y gente de muy buen corazón, gente muy hermosa, gente, gente, he ido a cantar también a Tarma. Pero bueno, esta pandemia no solamente está mostrando lo mal que estamos en salud pública de repente, ¿no? No estamos bien implementados y seguramente no vamos a poder sobrellevar una situación complicada de darse el caso de más contagiados y más personas que necesiten hospitalización. Sin eso sacando también lo peor de las personas. Pero bueno, en fin. Percy Hugo, haz tu guaman Robles. Tranquilo, que más tarde a la hora que termine te voy a bloquear porque la verdad que en el Facebook solo me quiero quedar con las personas que me aprecian, que me valoran. Que les gustó tal cual como soy, que me acepten tal cual como soy. Yo nací para cantar, para ser artista, para... Ahora creo que para también poder dar un mensaje, un pequeño aporte, un granito de arena a otras personas que están siempre conmigo, ¿no? Y el mensaje que quiero darles es que nos acordemos de Dios. Ya sé que hay personas que van a decir, sí, recién ahora te acuerdas de Dios, recién ahora se te ocurre leer la Biblia. Y, chicos, nunca es tarde para acordarse de Dios. Bueno, en realidad, mi persona y mi familia siempre tratamos de tener presente a Dios. No voy a decir todos los días y todas las 24 horas del día porque sería mentir. Y no se puede mentir con respecto a Dios, pero siempre tengo pendiente. En varios momentos, adiós. Saludos para Nandi Montenegro y para Carlos Custodio. Nandi Montenegro y Carlos Custodio, la gente de Chiclayo, Chosica del Norte. Saludos, por favor, la gente de Chiclayo y Chosica del Norte. Ahí está. Saludos, mi querido Guaral. Datitos del maquillaje. Muy bien, chicas. Entonces, miren, me he aplicado esta base. Mi teléfono. Vamos a ponerle... Voy a acomodarlo más porque... Ahí es, ahí es. Ahí está. Ya, ahí está mejor. Ay, gracias, amor. Ya. Muy bien, chicas. Me voy a maquillar con algo muy sencillo porque no tengo muchas provisiones de maquillaje. La cuarentena me agarró y no pude... Solo pensé en poder comprar de repente pan, azúcar, arroz. No me dio el tiempo para comprar incluso gel desinfectante. Yo compré, felizmente conseguí lejía. ¿No? Y... Ah, otra cosa que les quería recomendar. No boten... A veces los jabones que nos quedan en casa quedan los pedacitos. Los pedacitos, esos pedacitos no lo boten. Hay que hervirlo y de eso sale jabón líquido. Si quieres le pones un poco de lejía. Bueno, nosotros estamos tratando de ingeniarnos. Ya. Les decía. La base... La base nos aplicamos. Luego de la base, polvo. Polvito. Luego del polvito, rubor. A ver cómo voy de repente. Me estoy poniendo mucho rubor. Ahí está. Rubor. Saludos para la gente de Piura. Saludos Piura. Gente de Tocache. Saludos a la gente de Junín. Para Gonzalo... Gonzalo. Piura. El Alto Talara. Cuídense mucho. Trujillo. Ay, Trujillo. De verdad que... Ay, extraño mucho a mi casa. Extraño mucho a mi mamá. A mi papá. Mis hermanos que están por allá. Sobre todo extraño mucho a mi mamá porque ella siempre está acá conmigo. Y ahorita no puede venir porque... Bueno, porque nadie puede salir de casa, ¿no? Pero bueno. Yo lo único que le pido a Dios es que... Que estén bien. Que no les pase nada. Ya mis papás tienen... Ya, mi amor. Tienen 60 años. Así que tienen que estar en casa para... Que no les pase absolutamente nada. Mientras hay vida hay esperanza. Saludos. Y todo hay que dejarle a nuestro Creador. Sí. Y no hay otra persona. No hay otro camino en estos momentos. Si ustedes me preguntan cuál es la cura. Si ustedes preguntan qué podemos hacer. Para mí lo principal. Y que le digo siempre a mi familia. Cree en Dios. No hay nadie más que te pueda ayudar en este momento. Solo Dios. Cree en Dios. Trata de alimentarte de alguna u otra manera. Con lo que te puedan ahorita facilitar. Facilitar. Si es este... Productos que contengan vitamina C. Mucho mejor. Este... Y quedarte en casa. No hay otra alternativa. Quedarnos en casa. Saludos para la gente de Pure en las Lomas. Saludos para Janecita desde Suiza. Saludos a su princesa. Ja. De... Las niñas. Ya. Muy bien. Yo rápidamente. Algo breve. ¿Qué horas son, mi amor? Son... 9 y 23. 9 y 23. Uy, tengo... Qué, 7 minutos. Algo sencillo nada más. Voy a aplicar esta sombrita acá. Arriba acá. Esta parte siempre algo más claro. Acá. Acá. Algo sencillo nada más porque a las 10. A las 10 que hablo. A las 9 y media. Ya. Ya está. Me puse entonces una sombrita aquí. Para levantar el color. Y luego... Voy a ponerme un tonito. A ver. Miren esta paletita. Esta de acá. Chicas, quiero que pase rápido esta situación. Para estar juntos. Para volvernos a ver. Para abrazarlos a mis catilovers. Para saludar las señoras en la... Hace fiesta. Extraño mucho a mi familia. Extraño mucho estar... Tantas cosas, ¿no? En la tienda. Ahí está. Vamos a ponerle... A ver, acá estoy viendo. Voy a poner una sombrita acá. Algo sencillito nada más. Rápido. Porque 9 y media ya... Amor, ando prendiendo la laptop, por favor. Ok. Vamos instalando. Sí, vamos instalando. Porque vamos a hacer... Vía Skype se llama eso, ¿no? Yes. Yo ni sé de esas cosas. Pero ayer mi esposo me ha creado mi Skype. Para poder hacer la transmisión... El contacto con TV Perú. Ya está. Saludos. Saludos a todos. Ya está. Ahora... Voy a ponerle... Este marroncito. Algo sencillo nada más. Ya está. Ya está. Y ahora voy a difuminar. Loquita por ti. Loca, loca. Loca por ti. Me acordé de la canción. Saludos para Cusco. Ya está. Ya está. Ya está. Algo súper sencillo. Gracias, amor. Listo. Y ahora voy a... Pintar mis cejitas. Qué bueno que tenga maquillaje. Bueno, es... No es que... No es que... Este... Me sobre para comprar maquillaje, ¿no? Es... Mi trabajo. Soy artista y... Obviamente, pues... Tengo que tener... Mi maquillaje. Porque en televisión... Necesitas maquillarte. Ya está. Ah, mi amor No viste mi cámara Saludos, Guanuco Kalesi, Yasmin Kalesi, Yasmin, saluditos Kalesi, dice que ella es nueva en transmisiones en vivo Sí, así Siempre hay una primera vez para algo Kalesi Ya está La gente de Apurímac, toda la gente de la Policía Nacional del Perú Las Fuerzas Armadas Un abrazo para todos nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas De la Policía Nacional Que están haciendo un trabajo impecable En verdad, arriesgando sus vidas Para proteger la nuestra Un abrazo para todos ellos y felicitarlos por esa gran labor Que están realizando El pueblo está con ustedes, hermanos de las Fuerzas Aéreas y de la Policía Nacional Para Katy García, saludos para Luana De parte de su mamita que está cumpliendo nueve años en Villa El Salvador Saludos para Roldan Gloris desde Trujillo Ya ¿Quieres pasar, mi amor? No, acá va a ser Yo creo que aquí A la hora que ya es Bueno, seguramente ya en breve Amor, avísame en nueve y media en punto Porque me va a entrar seguramente la llamada ¿Cómo entra la llamada? ¿A mi celular o a la computadora? Está ahí, 9.27 Ay, ya, préndelo, mi amor Ahora, un poquito de lápiz Aquí Otro lápiz aquí Y ya está Solo un poquito, en realidad No voy a necesitar tanto maquillaje en este momento Algo para no salir tan pálida Si no, como yo soy amarillenta Aunque ahorita estoy bronceada Pero como soy amarillenta Es algo pálida cuando no me maquillo Ya, después de pasarle lápiz Le paso un poquito de sombra acá Ya estoy Ya estoy Ahora sí ¡Aaah! Amor Mis ojos Guanuco, Perú Saludos Roger Ermer Campos Saludos Para mis papis En Chiclayo De parte José Allasta Sánchez Para mis papis Juan Allasta Y Andrea Sánchez La familia Allasta Sánchez Desde Chiclayo Saludos Chiclayo ¡Tagna! 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 ¡Miscatilo a ver Tagna! Saludos para Ana Itz Se garra desde Tagna Muchos besos Los quiero Bueno ¡Tagna, Arequipa! ¡Cómo se les extraña! Ahí está Para Chiclayo En la victoria Para mi amor Por Katy Pérez De José Luis Agrad happens It's 4 Em la tuya Para mi amor Pois Aujourd' هو B от Ya está Saludos para la gente de La Oroya Roger Roberto Luque Para mi hijo Jesús Que está cumpliendo La cuarentena en casita De parte de Yanet Chacoya En Tacna Pamplona corazón, Karina Para mi esposa Noemí Ríos Trujillo En Trujillo, pronto Trujillo Diego Berdusconi La gente del Ecuador La familia Lino Borbore De parte de Borbore Verónica El Ecuador, Pucalpa también Juanjuy, oye, ¿verdad? Yo tengo familia en Juanjuy Ahí está la tía Magali Glinis En Juanjuy Muy bien, chicos, ya estamos Por acá Tengo unas pestañitas que felizmente No las boté porque si no ahorita no tendría con Qué ponerme mis pestañas Ah, ya está Ahí está Ahí está Ya Adiós, gracias Mira, no boté mis pestañitas Ahorita estoy de recicladora Claro, porque estas pestañas se usan Tienen unas dos, tres puestas Y las tienes que botar, ¿no? Porque Ya se deforman Felizmente estas Han quedado bien Y me las voy a pegar Afortunadamente Las había guardado Si no, no tendría pestañas Puente Piedra Alexis Aricama Bendiciones, Catechita Como extraño No verte cantar Mi Karina Vilga Sí, yo también extraño cantar Vamos a hacer más tarde De repente una transmisión Cantando algo Compartiendo algo Ustedes díganme Qué canción quisieran Escuchar, ¿no? De acuerdo A lo que ustedes también me digan Puente Piedra Alexis Aricama Ya lo había dicho Pero, ¿no? Hola Emilia Gutarra Querida Katy Saludos a la A mi mami De parte De Mila del Rocío Emilia Gutarra Saludos Más pasitos de cumbia A Roberto Palau Vamos a pegar ¿Dónde está la otra pestaña? Ahí está Viejitas Pero sirven Viejitas Pero Ay, chicos Se cayó Se cayó Tembloré en mi celular Esto hay que ponerlo Ahí Un poquito más elevado Se desarmó Se desarmó mi kiosco Ya ¿Cómo estoy quedando ahí? La diferencia De tener una pestaña Claro que como es viejita Tiene ahí Como una Una pestañita Que se le ha salido Un pelito Bolivia También se conecta Saludos Esto de acá Le voy a sacar ¿Qué es esto? Por Dios Ahí está A ver ¿Qué es esto? ¿Por qué estás ahí? Ya lo saqué Era como Una pelucita Ya está Saludos Saludos desde Tacna Para mi pareja Juan Pardave De parte De parte de Valeria Valeria Para mi gran amor Edwin De cuatro meses Besitos y veinticinco días Un besito para él Y a cuidarlo mucho Ya está Y hasta ahora Si lo pegamos ¿Te duele tu pancita amor? O sea Tienes más hambre Te dije Te sirvo tallarín No, querido Yo si ahorita termino Y me sirvo mi tallarín Ya está ¿Va a salir a correr Aquí en la sala amor? Muy bien Va a salir a correr Mi esposo Aquí en la sala Para Giovanna Barbosa Para mi esposito Yashir Navarrete Cagua Saludos California José Luis Solano Hola Saludos desde Canal 7 Sandra Hola Sandrito ¿Cómo estás amigo? En un ratito Voy a hacer Conexión con ustedes Servicio de post-venta Soporte de Huawei ¿Qué significa eso? ¿Me van a cortar mi línea? No No dice la compañía Ah ya Saludos Siempre te sigo Franco Hilario Gracias Franquito Saludos para los zancudos Saludos para los zancudos amor Zancudos Se me hace tarde Sí Ahorita ya Ya está prendida mi laptop O sea que en cualquier rato Entra el Skype No conecta todavía La señorita Saludos desde Puno A ver ¿Qué me dice? Lourdes Sandonas A cuidarse mucho Actuar con responsabilidad Que juntos podemos salir De este difícil momento A tener empatía Con nuestros hermanos Que están sufriendo La enfermedad O pérdida de un ser Amado Acompañémonos Esta tristeza Con la oración Lluvia de bendiciones Corre Oraciones Es lo que Es lo que en estos momentos Nos va a reconfortar Saludos Liliana Desde el Japón Saludos Liliana A ver, a ver, a ver Vamos a doblarlo un poco Ahí está Para que tenga El arco Hoy hay clases Escucho por ahí Unas clases Ya está La gente de Marcona Por favor Américo Me dice Canta un poquito De cantinero Ahorita que terminamos De maquillarnos Cerramos con un poquito De una canción La que ustedes me pidan Ya me van pidiendo Cantinero Ya estoy ¿Qué tal? Pestañitas Viejitas Pero sirven Están Cuidaditas Felizmente no las boté Si no ahorita No tendría pestañas Acercamiento a los ojos Bueno Estoy con ojeras Ya no se puede hacer nada Saluda a Tumbes La familia Flores Quédate en tu casa No salgas de casa No, aquí vamos a estar en casa Muy bien Ya estoy Solamente me falta Mi labial Y ya estoy lista Para Mi entrevista Parece que Me quedó bien Todo para Unos minutitos Y ahí me tengo que sacar todo Ahí tiene que conectar ¿No? O me estará escribiendo Tiene que conectar aquí Pero De seguro Te voy a estar escribiendo Uy Ya está ahí Katy Saludos Desde Puno Juliaca Con mi amorcito Estoy Sofi Velásquez Muy bien Vamos a soltar Un poco El cabello Ahí está Ahí está Ahí está Ajá Saludos A Bankai Para mi esposo David De parte de Carmen Quirós Ya está Algo un poquito Me estoy maquillando Solo para estar acá En mi casa Ojo Y solamente un momentito Porque tengo una Transmisión Con TV Perú Así que no Se preocupen Porque sí Efectivamente No podemos maquillarnos Evitar echar cremas De mano Cremas de rostro Evitar estar con joyas Porque obviamente Al salir Nos podemos Contagiar ¿No? El virus se puede quedar En el maquillaje En la crema Pero yo estoy dentro De mi casa Nadie está saliendo Además Bueno Estoy lista chicos Les mando un besote Y Voy a complacer El pedido musical De Cantinero Un poquitito Y con eso Me despido Cantinero Trae más cerveza Sírveme un trago Quiero olvidarlo A ese amor Como pude yo En esta vida Amarte tanto Yo me arrepiento Pues me falló Mis amigos Me decían Que con otra Me engañaba Traicionaste Mi cariño Te burlabas De mi amor Ahora lloro Amargamente Yo me muero Por quererte Porque no puedo olvidarte Te amo Te amo Mi amor Besitos a todos Saluditos José Allá está Sánchez Para su esposa Magali Mi hija Ángela y Ariana Saludos Para Ángela y Ariana Para restaurar Lucerito Nancy Para mis Bebes Saludos Ahí quedó Ahí quedó Mi maquillaje Algo tranqui Algo sobrio Bueno El labial Le da bastante vida Para las chicas Que quieren Me están preguntando Por el labial Es un labial De Maybelline Que me encanta Este Tiene muy Larga duración Felizmente Tengo un par De Maybelline Porque si no Estaría frita Pescadita Recién Recién Argentina Saludos Bueno Los tengo que dejar Porque ya tengo que entrar A mi transmisión Seguramente ya Me deben estar Esperando A ver Vamos a ver Juanita Ya deben estar Saludos Puno ¿Con qué canción me voy? Ustedes digan Y ya con eso Si me tengo que ir Saludos Cusco Karina Llanos Me dice Ruth Ari Ah Américo Schwan Saludos Libre quedarás Para la gente De Puno Ruth Ari Lamentablemente Hasta que lo pierdes Nuestro amor Se acaba Solo por tu culpa Eso no lo niegues Libre Libre Queda resignarme Sé que me costa Y tú pronto sabrás Todo lo que siento Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Te doy tu libertad Dame mi soledad Ahora libre quedarás Libre yo seré Libre yo seré Te doy tu libertad Mi soledad Besitos para todos Espero Dios mediante pase toda esta situación Ya saben Para cerrar y para finalizar Quiero decirles a todos Pedirles a todos Que de las 24 horas del día Que tenemos Dedíquenle 30 segundos A Dios 30 segunditos Nada más Para restar En la intimidad De nuestro hogar Si quieren más tiempo Háganlo Dios para mí Alguien me dijo una vez Cuando estuve pasando momentos muy tristes Y de angustia Alguien me dio un mensaje muy claro Que removió mi cabeza Y es que De las 24 horas del día que tenemos Dedícale un minuto de tu tiempo Al rey de todos los tiempos ¿Y quién es el rey de los tiempos? El rey de reyes Dios Y ojo Eso es independientemente de cualquier religión Yo no podría decirles Que soy una religión determinada Simplemente creo en Dios Creo en Dios Creo en Cristo Creo en el Espíritu Santo Creo en la Santísima Trinidad Creo en Dios Por sobre todas las cosas Y sé que vamos a salir de esta situación Y seguramente Cuando acabe toda Que nos está tocando como planeta Vamos a tener muchas enseñanzas Que nos quedan Les mando muchos besos Ya saben todos A rezar en familia A pedir En nuestras oraciones Por nuestros adultos mayores Por nuestros niños Que de repente Podrían tener Alguna enfermedad crónica Por las personas Que están cargando Con una enfermedad Difícil Como puede ser el cáncer Diabetes VIH Tengo amigos Que tienen VIH Y en verdad Están bastante tristes Y con el temor De poder sufrir un contagio Así que les mando Un abrazo Inmenso 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 Especialmente Una persona que sabe Que quiero muchísimo Que es un gran amigo Te quiero mucho Pronto vamos a salir De esta situación Y nos vamos a poder ver Para abrazarnos Mucho con todos Besos para todos Se les quiere Nos vemos Adiós Adiós Adiós